No puedo creer lo que ha pasado, no pensé que esto pasaría, si no me conocen me presentaré, soy víbora, y ahora mismo estoy viviendo junto con los únicos en sobrevivir, los cuales son mi novio Mono, Oh, y Tigresa, nosotros fuimos los únicos en sobrevivir, pero no estamos solos, estamos con nuevos amigos llamados Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Amy, Blaze, Silver, Metal Sonic, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Rosalina, Yoshi, Toad, Donkey Kong, Mike, Paquela, Mike.exe, Asenix, Willy Perro, Trollino, Timba, Raptor, Boyfriend, Girlfriend, Pico, Skid, Pump, Witty, Lila, Senpai, Sarvente, Miku, y Flippy, no puedo creer que esas dos criaturas llamadas Cartoon Cat y Siren Kid hayan hecho todo este caos, y solo porque estaban en una pelea, y mientras peleaban destruían todo a su paso, les contaré como pasó. Bueno, todo comenzó un día normal, estaba entrenando con mis amigos, cuando en eso nos cansamos de tanto entrenar, cuando en eso vino Shizu, él nos dijo estudiantes, como ustedes, como ustedes están muy cansados de tanto entrenar, tendrán 4 días de descanso, nosotros nos alegramos, porque tendríamos bastante tiempo para hacer otras cosas, pero después de que pasarán esos 4 días, empezaría lo peor. Estaba hablando con mis amigos, cuando en eso alguien toca la puerta del Palacio de Jade. Nosotros fuimos a abrirla y cuando la abrimos, eran el señor Tim y Lishan, pero ellos tenían varias heridas, y se estaban desangrando, nosotros nos impactamos, o les dijo por qué estaban heridos, entonces el señor Tim nos contó todo. Bueno, nosotros estábamos hablando en la aldea de pandas, pero en eso suenan unos ruidos raros, nosotros solamente ignoramos esos ruidos, pero en eso suena una sirena. Esa sirena sonaba entre unas montañas, y cuando en eso de unas montañas sale una criatura de gran tamaño, tenía dos sirenas como cabeza, entonces esa criatura empezó a sonar sus sirenas. Nosotros nos impactamos, en eso esa criatura agarró a los pandas y se los comió, nosotros nos fuimos corriendo, pero mientras corríamos nos tropezamos y caímos hacia abajo, pero no nos pasó nada, a excepción de varias heridas, entonces nosotros corrimos hacia el Palacio de Jade y cuando llegamos, tocamos la puerta, y ustedes la abrieron y ya saben lo demás. Cuando nos lo contó nos impactamos, no podíamos creer que una criatura haya aparecido de la nada, entonces Li Shan dijo bueno, ahora debemos curarnos de estas heridas, entonces nosotros los curamos. Cuando en eso viene un habitante del Valle de la Paz, entonces ese habitante dijo necesitamos su ayuda, una horrible criatura está atacando al Valle de la Paz, entonces nosotros nos asustamos, cuando en eso una mano agarra a ese habitante y se lo lleva, y cuando salimos a ver nos asustamos, era esa criatura con dos sirenas como cabeza, entonces esa criatura se comió al habitante, y en eso esa criatura sonó sus sirenas. Nosotros nos tapamos las orejas porque ese sonido sonaba tan fuerte, entonces sale Shifu, él al ver a la criatura se quedó impactado, y dijo pero que es eso, Tigresa le dijo es una criatura gigante, debemos detener a esa criatura, entonces nos pusimos en posición de ataque y peleamos contra esa criatura, pero esa criatura resistía los golpes, claro, porque es muy grande y es muy resistente, entonces nosotros hicimos trabajo en equipo para tratar de derribar a la criatura, entonces Mantis intentó golpear a la criatura, pero esa criatura agarró a Mantis, él le dijo suéltame, pero sin embargo la criatura se lo comió, nosotros nos asustamos, entonces la criatura nos golpeó fuerte, salimos volando y caímos al suelo, pero por suerte no nos pasó nada, pero esa criatura saltó y en eso intentó agarrar a Kno, pero el señor Pim y Lishan se interpusieron al frente de Kno, y esa criatura agarró al señor Pim y Lishan, en eso Paul les dijo no, no quiero que mueran, pero ellos dos le dijeron lo sentimos mucho hijo, entonces esa criatura se los comió, entonces Paul empezó a llorar por la muerte de sus dos padres, entonces nosotros corrimos para evitar que la criatura nos atrape, cuando en eso la criatura logra atrapar al maestro Shifu, entonces él nos dijo estudiantes corran, yo les daré tiempo para que skypen, pero Tigresa le dijo no, no quiero perderlo, yo lo consideré como mi padre adoptivo, pero Shifu nos dijo corran, entonces Paul agarró a Tigresa de su brazo, y entonces escuchamos como esa criatura se comía a Shifu, nosotros no podíamos hacer nada para salvarlo, y tuvimos que seguir corriendo, Habíamos llegado a una casa abandonada, entramos y nos escondimos, pero Tigresa estaba llorando por la muerte del maestro Shifu, pero Paul acalmó, entonces Grulla dijo pero de donde apareció esa criatura, mono le dijo no lo sabemos, cuando en eso destruyen el techo, y cuando miramos hacia arriba nos asustamos, era esa criatura, entonces esa criatura agarró a Grulla, él nos dijo corran, yo les daré tiempo para que skypen, entonces nosotros corrimos, y solo escuchábamos los gritos de Grulla, nosotros tuvimos que seguir corriendo porque si no seríamos los siguientes en morir, Habíamos llegado a la orilla, cuando en eso se abrió un portal en forma de anillo, nosotros no lo pensamos dos veces y entramos al portal, y nos desmayamos, Cuando nos despertamos estábamos en una ciudad, nosotros caminamos por la ciudad, cuando una voz nos saluda y nos pregunta quiénes éramos, y cuando volteamos, era un erizo azul con guantes blancos y zapatos rojos, entonces yo me presenté también a mis amigos, entonces el erizo nos dijo un placer conocerlos, él nos dijo, yo soy Sonic, entonces nosotros le dijimos mucho gusto en conocerlo, Sonic nos preguntó cómo llegamos aquí, nosotros le contamos todo. Cuando le terminamos de contar, él se sorprendió y nos dijo, no se preocupen, esa criatura no los encontrará aquí. Habían pasado 5 días desde que llegamos a esta ciudad, ahora vivimos tranquilos y nos hemos hecho buenos amigos de Sonic, y también conocimos a sus otros amigos llamados Tails, Knuckles, Shadow, Amy, Blaze, Silver, Rouge, Cream, Vainilla, Vector, Charmy, Espio, y Vic, y también conocimos a sus enemigos, nosotros ya éramos tranquilos y no pasó absolutamente nada, pero no esperaba que esa criatura nos encontrara, pero sería aún peor, porque más adelante aparecería otra criatura. Estaba hablando con mis amigos, cuando en eso alguien toca la puerta. Cuando le abrimos a Dan Sonic y sus amigos, nosotros les dijimos qué pasa chicos, Tails dijo solo veníamos a hablar un rato con ustedes, entonces nosotros los dejamos pasar y entonces decidimos ver una película en la televisión, entonces prendimos la televisión y nos pusimos a ver una película. Estábamos viendo la película, cuando en eso se interrumpen por las noticias, dijeron lo siguiente, noticia de última hora a las afueras de la ciudad, se han encontrado varios cuerpos de personas las cuales estaban masacradas horriblemente, no mostraremos las imágenes porque son muy horribles, cuando escuchamos eso nos asustamos, yo dije no puede ser, esa criatura ya nos encontró y mató a esas personas horriblemente, pero Tigresa dijo un momento, esa criatura con cabeza de sirena, se comía a las personas pero no las mataba y dejaba sus cuerpos ahí, entonces el reportero dijo no solo la policía encontró eso, sino que también a lo lejos vieron una sonrisa diabólica en la oscuridad, y después esa sonrisa desaparece entre los arbustos, nosotros nos asustamos, pero después de eso empezaría lo peor. Estaba de noche, yo me estaba dando una ducha para estar limpia y estar tranquila, cuando acabé de bañarme me sequé y bajé, a estar hablando con mis amigos un momento, para tratar de olvidar lo que pasó anteriormente, cuando en eso alguien toca la puerta. Nosotros la abrimos y eran Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Amy, Blaze y Silver, yo les dije oigan chicos por qué están aquí, Tails nos dijo es porque una criatura en forma de un gato de dibujos animados con una sonrisa diabólica, y con guantes blancos mataron a Rose, Cream, Vainilla, Vector, Charmy, Spear y Beat, a ellos los masacraron horriblemente, nosotros nos asustamos, cuando en eso suena una rara música. Mono dijo que es esa música, Knuckles le dijo esa música es de esa criatura en forma de gato de dibujos animados, entonces esa rara música vuelve a sonar. Nosotros nos empezamos a asustar, pero en eso. Yo, Mono, o Tigresa nos asustamos al escuchar esa sirena, pues se trataba de la criatura con cabeza de sirena, cuando en eso de la oscuridad sale un gato de dibujos animados, era de color negro, tenía una sonrisa diabólica y tenía guantes blancos, nosotros nos asustamos, Shadow dijo ese es el gato negro de dibujos animados, entonces ese gato empezó a rugir. Entonces ese gato estiró sus brazos y nos intentó agarrar, pero en eso alguien golpea al gato por detrás, mandándolo a un lado, y cuando vimos que era la criatura con cabeza de sirena, entonces esas dos criaturas se miraron fijamente y empezaron a pelear, nosotros aprovechamos para salir corriendo, en eso decidimos ir a la base de Eggman, entonces nosotros fuimos hacia allá. Habíamos llegado a la base de Eggman, y cuando llegamos tocamos la puerta. Cuando la abriera Eggman, él nos dijo que hacen aquí, Sonic le dijo no hay tiempo, déjanos entrar, dos monstruos nos quieren matar, entonces Eggman dijo entren rápido antes de que ellos lleguen aquí, entonces nosotros entramos y ahí estaban los robots, entonces Eggman les dijo a sus robots que defendieran la puerta de entrada. ¡Gracias!